Hola a todos y bienvenidos a Forex Analytics, Forex Webinar. Les habla Leandro Andrada en este día 2 de noviembre del año 2023. Estamos en la previa del dato del mercado de paro. Ya saben, el dato de paro del mercado americano. Bueno, estamos comenzando como siempre con la web de ICAP, el gráfico del día. Esta vez desde el compañero Blake, el mercado de bonos ha tocado fondo. Bueno, pues ahí tienen el artículo. Si quieren leer más, pueden hacer clic en Read More. Recuerden, para acceder precisamente al Trade Zone, Date Cap, banderita en español, clic en Aprender y Trade Zone. En clic y aparece directamente los webinars, sobre todo el gráfico del día. Bueno, pues diferentes ideas de trading que pueden tomar en consideración para su plan y su sistema de trading. Bueno, vamos a comenzar, como siempre, lo hacemos por el DXY. Importante dato el día de mañana. Seguimos viendo o sigo viendo en el 105.20. Importante soporte 105.00 para el mercado de acciones americano. Bueno, este soporte es importantísimo para mí. Por ahora el mercado de acciones, perdón, el DXY, el índice del dólar americano que me estaba liando con el mercado de acciones, por ahora está por encima de ese soporte. Sabemos 106.80 resistencia por ahora efectiva y quedaría en rango en espera de que sucede mañana con ese dato de paro. Posibilidad, claramente, por ahora por encima de la zona de comprar. De hecho, fíjense que tenemos hasta un hueco. Posibilidad de fractura, soporte y continuación de la tendencia. Lógicamente, también podría venirse al soporte inmediato por debajo. Necesitaríamos cuidado antes de pensar en vender dólares, fracturar este soporte y a la vuelta tomarlo como resistencia. Y ahí ya en algún pivote de mínimos que nos hiciera posibilidad de venir nuevamente al 103.05. Por ahora no es el caso y estaríamos atrapados entre este área de soporte y el área de resistencia. Y hoy dentro de nuestro ciclo de mercado, totalmente en rango. Si nos vamos a la web de Forest Analytics, recuerden los 10 primeros días por un dólar y gracias al patrocinador, el Brokerate Cap, para residentes de fuera de Estados Unidos y Canadá, pueden tener la plataforma tres meses gratuita. ¿Cómo? Pues si quieren trabajar con ellos, se crean una cuenta en vivo de dinero real. Desde este botón ingresan lo mínimo si quieren que les pide el Broker para formalizar la cuenta. Esos 500 dólares. Recuerden que es multirregulación incluida en Europa. Soporte en español, MetaTrader 4 y MetaTrader 5, que siempre para mí es interesante. Vamos a ver qué dice Forest Analytics de XI. En el corto plazo nos lo indica en rango. Cuidado, un análisis rojo y otro en verde y además fracturando la S1. Lo esperaríamos. Nosotros ya hemos visto 105,20. Ese es el soporte clave para nosotros en el de XI. Mercado de acciones americano, fíjense, 43,17. Vaya rebote que ha tenido. De hecho, ha fracturado claramente la R1 y la ha convertido en resistencia. Vamos a continuar. Antes de continuar con Forest, vamos directamente al mercado de acciones americano, que me parece bastante interesante. ¿Rally de Navidad? ¿Sí o no? Pues muy sencillo. Si fractura directamente para mí, mi punto de vista, este área. Cuidado, Trader, porque se va a situar en zona de compras. Nuevamente el mercado de acciones americano. Primera línea de control de riesgo que tendría, lógicamente, por ahora estaríamos. Si acaso, cuidado, recuerden que desde este pivote de mínimos habíamos tratado de hacer una operación de cortos. La previa ya llegó a nuestro 127,2% y de ahí salimos. Inmediato, que consideremos, si vemos que fractura, en el nivel 61,8%, aquí tendríamos nuestro riesgo 1 controlado y directamente de ahí salimos con una pérdida. Si, lógicamente, el mercado de acciones americano tiende hacia abajo, bueno, pues posibilidad. Estamos dentro, no hay ningún problema. Que nos salta el riesgo, saltará con riesgo 1 y directamente nos enfocaríamos. También podemos esperar a ver qué sucede mañana con el dato. No hacer esa operación de ventas en el SP500 y posibilidad, fíjense, con un riesgo de recompensa excelente. En principio tenemos el nivel 50 en zona de ventas. Si fractura este área última, resistencia efectiva, posibilidad de soporte menor, soporte mayor, prácticamente en el nivel 78 y estaríamos pensando en volver a los 4.500, 4.480, el 127,2% de Fibonacci como primer objetivo en ese caso. Si no se da esa posibilidad, el SP500 continúa por debajo o no escapa de fracturar este área de importante resistencia, bueno, pues ahí estaríamos cortos con nuestra invalidación pendiente. Continuamos con el dólar peso mexicano. Impresionante movimiento del dólar peso mexicano al lado de ventas. El nivel 78 está en zona de ventas. No podemos comprar en zona de ventas, recuérdenlo siempre, no se puede comprar en zona de ventas. Hay que cambiar de estrategia de inmediato y es muy sencillo. Simplemente, fíjense, eliminamos todo porque ahora mismo no lo necesitamos. Simplemente vamos a limpiar el gráfico rapidísimamente y vamos a fijarnos en este área. El 17, 80, 18, 0, 0. ¿Por qué? Porque era nuestro soporte importante anterior que o 17, 90. Este área, importante soporte, importante resistencia, importante soporte. Aquí hay una importante resistencia. Desde aquí se trazó el último control de riesgo que tuvimos antes de que el 78, por supuesto, estuviera en zona de ventas y quedara invalidado por el ciclo de mercado. Posibilidad de ahora rebote que tendríamos en esa zona de ventas. Y ahí es lo que nosotros podríamos aprovechar precisamente ahora para tratar de continuar esa nueva posibilidad de tendencia. Cuidado porque este cruce nos puede estar dando pistas de qué podría pasar con el DXY. Por ahora está en rango. Hemos perdido las correlaciones. Si el DXY sigue en rango dentro de nuestro ciclo de mercado, perderíamos las correlaciones. Y ya sabemos que dos opciones. O bien las esperamos, esperamos a tener correlaciones con el dólar, no hacemos nada. O bien tomamos cada cruce por su cuenta. Cada uno, bueno, pues según lo que nos dé. Aquí tendríamos un pivote de mínimos. Y observen que si tuviéramos por este área, por este área pivote de mínimos, ahí podríamos perfectamente controlar el riesgo de esta operación y saldría un riesgo de recompensa aceptable. Un 3 a 1 perfectamente al 161,8%. Y estaríamos hablando nuevamente de la fortaleza del peso mexicano respecto del dólar. Fíjense que en este caso el sistema me apuntaría a ese 17,70% como posibilidad de resistencia. De entrada, invalidación 50, posibilidad de 161. Ahí tendríamos el 1,3. Continuamos con el dólar australiano. Su cruce con el dólar americano. Increíble porque después de la fractura del 64,00, ahora se nos ha situado en zona de compra. Fíjense, traders, que no tenemos pivotes de máximos, pero tenemos un área de soporte. Perfectamente cualquier movimiento que venga a visitar al soporte, ahí, trader, cuidado, podríamos utilizarlo como continuación del movimiento con las vistas ahora puestas en el 0,65, 0,0. Posibilidad de movimiento al siguiente área efectiva de resistencia. Al final somos traders tendenciales. Solo volveríamos a pensar en ventas y fractura este nivel, que es el 63,47, que es la parte baja de nuestro ciclo de mercado para el dólar australiano. Continuamos con el euro dólar. Por ahora el euro dólar traders sigue muy débil. De hecho, fíjense que sigue por debajo de este potente 1,0680, 1,0700. Nivel, área, actuando como resistencia por ahora anterior, soporte anterior, resistencia. Si el euro dólar, que por ahora observen, está llevamos ya dos días dentro de nuestro ciclo de mercado, totalmente en rango. Primera posibilidad que fracture por debajo nuestro ciclo de mercado y continúe la tendencia descendente de pivotes de máximos. También puede ser que si aproxima el área, bueno, estaríamos en zona de compras por encima de este área de resistencia, por encima del precio, digo, sería soporte, en ese caso, si podríamos pensar en visitar al área 1,0880, que sería justamente, bueno, pues el área de riesgo recompensa, el área de resistencia superior que tendríamos. Y en riesgo recompensa, pues trataríamos en H4 de controlar el riesgo alrededor de este área, traders, alrededor de este área para tratar de llegar, como digo, al 1,0880. Continuamos con la libra dólar. Le sucede por ahora lo mismo que al euro dólar. Está por debajo de nuestro nivel 1,2330, que fue nuestra posibilidad de entrada. Fíjense, traders, que nosotros seguimos minimizando el riesgo. Seguimos dejando correr a la libra dólar al 127,2%, que es nuestro objetivo de cortos. ¿Lo conseguirá? No. Bueno, traders, nos da igual. Nosotros seguimos minimizando el riesgo. El punto de invalidación hoy lo tenemos aquí. Luego, este segmento es positivo ya para nosotros. Bueno, pues ahí tenemos la operación. Somos traders. Seguimos dejando al precio correr, si es que quieren, zona de ventas. No lo vamos a cortar sin motivo ninguno. Es mejor ceñir y atenerse al plan de trading y al sistema, que de sobre es conocido, posibilidad de continuación al 137. Solamente en el caso de que se fracture este potentísimo área por ahora de resistencia efectiva, de hecho ya la ha tomado una vez, la ha tomado dos veces, la ha tomado tres veces, también fue anterior soporte. También ven por aquí otro soporte y otro área importante de resistencia en velas. Solamente si se fractura, ya saben, zona de compras, posibilidad de soporte y continuación del movimiento hacia arriba. No nos vamos a oponer a esa nueva tendencia. Nosotros nuestra invalidación la tenemos exactamente en este caso en la parte alta de ciclo de mercado. Saldríamos con una pequeñita ganancia, bueno, pues a buscar otra cosa importante. El kiwi, dólar neocelandés, el primo del dólar australiano, gran sintonía entre los dos países. Fíjense que ha fracturado igual este potente área, que era área de resistencia. De hecho, 1, 2, 3, 4, 5 al sexto, bueno, pues produjo la fractura, posibilidad ahora de soporte y vuelta al 0.6. 0.6 como posibilidad de resistencia. Esperenía un nuevo pivote de máximos a ver si es capaz de fracturar este área de resistencia. Si no es capaz, rango, nuevamente en rango, posibilidad nuevamente de volver al área de soporte donde todo empezó. Si es capaz de fracturarlo, pues ahí ya sí podríamos pensar en tomarlo como soporte en H4, H1, controlar el riesgo hacia arriba al siguiente movimiento. Recuerden siempre que un plan de trading al final o un sistema de trading tiene que tener en algún momento una tendencia. Yo entro, dispongo mi entrada, mi punto de entrada, mi punto de invalidación. Si no hay tendencia, a mi favor da igual, sea compras, sea ventas, tiene que ser a mi favor. Si estoy comprado hacia arriba, si estoy vendido hacia abajo, al final necesito una tendencia a mi favor para hacer beneficios. Si no, y tomar unos puntos, si no es imposible. Luego, directamente nuestro plan ya establece cuándo hay y cuándo no hay esa posibilidad de tendencia. Y justamente en ese instante es cuando aprovechamos para tratar de continuar la tendencia. Dólar CAF. Bueno, primera posición. Fíjense lo importante es que tomar beneficios. Ahí se tomaron beneficios al 127. Seguimos esperando el segundo nivel que observen que se nos ha situado. Cuidado, nos ha pasado lo mismo que con el dólar peso mexicano. Esto ya ha quedado invalidado por el ciclo de mercado. Observen, ciclo de mercado, nivel 78 en zona de ventas. Si el dólar CAF sigue bajando, no implica ya una compra, sino una posibilidad de giro. Cuidado, otro que apunta a esas posibilidades de giro. Pero por ahora en el dólar CAF no tenemos nada y seguiríamos esperando. Si es interesante, pensar qué sucede cuando se revaloriza el CAF. Cuidado, porque a lo mejor el petróleo no va tan abajo como pensábamos ahora. ¿De acuerdo? Dólar franco. El dólar franco que sigue en rango. Fíjense que después de tomar nuestro área de soporte, ya comentábamos, y realizar definitivamente el pivote, aquí he realizado el pivote de mínimos, se ha situado en la zona de compras, esperando estaría un pivote de máximos. Vamos a ver por qué este dólar franco por ahora estaría atrapado totalmente entre este potente área de resistencia. Aquí tenemos soporte, resistencia, resistencia y este soporte. Mientras que estemos atrapados, lo consideraremos en rango. Dólar yen, interesante, dólar yen que ha vuelto a testear la parte alta del canal. Fíjense que ahí tiene un tope. Por ahora no ha podido. Llevamos ya unos días que no ha podido con ese tope de la parte alta del canal. Siempre que llega la parte alta del canal, bueno, pues sufre esa parada. Las posibilidades para mí, de vuelta, todavía no existen. No puede ser que el dólar yen esté de vuelta si estamos por encima de el soporte importantísimo de los 148.40, donde ya fue anterior resistencia, soporte y soporte. Y empezó el movimiento ascendente. Fíjense que por debajo tendríamos otro nivel de soporte importante. También fue resistencia y también soporte del 146.50. Hemos hablado de él alguna vez. Aquí quedaríamos atrapados, en este caso en el dólar yen, en rango. Mientras que estemos por encima de la parte alta del canal, resistencia. Estamos por encima de nuestro ciclo de mercado. Seguiríamos en zona de compras y yo esperaría haber una oportunidad mejor en el dólar yen. Bueno, traders, esto ha sido todo. Que pasen todos un excelentísimo resto del día. Adiós.